¿Qué tal amigasos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más para el canal y esta vez me di el tiempo para hablar un poco sobre este tema. Ya sé que quizás ya muchos de ustedes o muchos de los que van a ver este video ya sabrán con respecto a este tema sobre Rackium en Steam, Rackium para Steam, Rackium se va a Steam y todo la cosa. Para los que aún no saben tal vez o solamente están pendientes a los videos en mi canal les agradezco mucho y pues están esperando este tipo de videos. Bueno, entonces en breve vamos a hablar sobre este temita aquí en este video sobre Rackium en Steam. Ya hace un par de semanas, de hecho creo que hace tres semanas atrás, si no me equivoco, pues ya se ha dado a conocer esta nueva noticia. Y pues como ven aquí estamos en la página del juego, en la página de Rackium y pues todo lo que conocemos sobre Rackium hasta ahora pues todo ok, todo bonito, tenemos todo. Esta es la página de Rackium, ok. Y pues sobre esta noticia de que Rackium va a salir en Steam, muchos aún seguramente están con la duda ya de que Rackium ya no va a existir, ahora va a ser Rackium en Steam. Y bueno, al grano. Va a haber dos Rackiums, así es amigos. Sé que para muchos es algo ilógico y quizás para muchos pues no, ¿no? Y pues sí, de una vez ya les digo que para los que recién se enteran de esta noticia no se preocupen si tienes tu cuenta de Rackium latino. Aún va a existir pero va a haber un nuevo Rackium, un nuevo server de Rackium que va a ser en la plataforma de Steam. Así es, tal y como lo oyen. Y bien, pues ahí estamos viendo algo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué más? ¿Qué más les puedo decir? Pues todos sabemos que Steam es muy distinto, es una plataforma digamos un poco más seria en donde pues hay juegos de mayor demanda, ¿no? Pues está el Dota, el LoL, no sé si el Fortnite pertenezca ahí, nunca he jugado a Fortnite. Y pero, lo bueno de esos juegos son que pues no hay lag, no hay hack, ¿no? Que es los dos problemas más importantes en un juego que se evite eso a toda costa. Y pues por una parte creo que lo bueno sería que el nuevo Rackium en la plataforma Steam pues va a ser distinto, ¿no? Y quizás ya no vamos a experimentar esas molecias de lag y los hackers, ¿no? Usuarios hackers. Y pues lo otro sería también lo otro bueno que pues vamos a comenzar desde cero, ¿no? Quizás para la gente que aún tenga su cuenta o sea bien chetada, ¿no? Más que yo incluso, pues quizás sea algo aburrido, lo vea como algo aburrido. Tal vez, ¿no? Y pues para los usuarios que se han ido y que piensan retornar tal vez. O para los nuevos usuarios que recién han creado su cuenta. Espérense que tal vez sea una buena noticia, una buena opción de probar el nuevo Rackium en Steam. Y bien pues vamos a dejar ya esto, la página de Rackium aquí tranquila. Y para confirmarlo ello vamos a irnos a Steam. Aquí estamos ya en la página de Steam. De hecho recién acabo de entrar a mi cuenta, pues no me acordaba nada y pues ya pude entrar a mi cuenta de Steam, ¿no? Entonces pues si nos vamos a tienda, seguro que es aquí a tienda. Sí, exactamente es aquí a tienda. Y pues simplemente buscamos el juego, ¿no? Rackium. Y pues aquí nos sale. Rackium Chaos Force. Ahí. De hecho lo estaba viendo hace unos días desde mi teléfono y pues lo tengo, lo había marcado en mi lista de deseos, ¿no? Y pues efectivamente aquí tenemos el Rackium, ¿no? Algo muy curioso es que si ustedes se dan cuenta aquí donde dice desarrollador, dice Neosonics Coltd. Entonces no es Sofnix, ¿no? No es Sofnix el desarrollador. Es otra empresa. Entonces esto quiere decir que es confirmadísimo que va a haber dos Rackium, ¿no? Uno que es el Rackium Latino, el que todos conocemos, el que tenemos en nuestras cuentas ahora. Y este nuevo Rackium que va a salir, ¿no? No se sabe, o bueno, yo no sé si cuando salga pues va a salir en su versión completa o tal vez en su fase beta. Pero lo que sí, no vayan y estén atentos, ¿no? Ni bien se pueda descargar, pues podemos obtener el juego y probarlo, ¿no? Ese día que es el 18, ¿no? Inclusive como ven acá pues este Rackium lanzó un comunicado, ¿no? En esos días cuando todos estaban miedosos por perder su cuenta del Rackium Latino, pero no fue así. Ahí como están viendo pues nos aclaran, ¿no? Que va a existir ambos servers ya por igual. Así que esto de aquí sería una buena noticia para los que aún se enteran de este grandioso juego y quieran jugarlo. Yo les digo que se esperen un poquito porque esta versión de Latino, aunque duela decirlo, pues está un poquito más allá que para acá, ¿no? Y pues probemos la versión Steam, ¿no? ¿Qué tal es, no? Si empieza así como era antes, años atrás en Rackium Latino, pues yo creo que va a estar bien, ¿no? Porque todo se empieza desde cero y pues va a estar genial. Por mi parte también yo estoy esperando, ¿no? Para probar qué tal es, ¿no? Aunque la jugabilidad y todo eso pues ya sabemos que va a ser casi la misma. Aunque creo que el modo Golem, el modo Golem se va a centrar en el nuevo modo Golem que salió en esta versión de Rackium Latino. Como ven ahí, las imágenes pues salen con ese tipo de Golems, ¿no? Y pues nada, ¿no? Este, lo resto como pueden ver ahí en las imágenes, como pueden apreciar, pues es casi igualito, ¿no? Espero que aunque sea mejoren, o bueno, no creo que lo hagan de una vez en este 18 que se va a estrenar, no creo. Pero conforme pasen unos, un par de semanas más, espero que mejoren en el tema de los gráficos porque se merece, se merece este juego que mejoren los gráficos, ¿no? Y pues ojalá, ojalá que sea así. Y pues con esto ya está confirmadísimo que vamos a tener un nuevo servidor de Rackium que es en la plataforma de Steam. Y pues para ti que quizás te fuiste del juego y vas a retornar, sería una segunda oportunidad. Tal vez te guste y pues regreses en esta nueva plataforma de Steam. Y pues si eres un usuario nuevo que recién te enteras de este jueguito, pues espérate, te aconsejo que te esperes un poquito más. Si recién te has creado tu cuentita de Rackium Latino, pues espérate, ¿no? Y después veas por cuál de los dos te conviene ir, ¿no? Porque no puedo hablar maravillas tampoco del Rackium Steam porque aún no lo probamos, ¿no? Entonces pues hay que esperar, hay que esperar. Aún cuando salga, a partir del dichocio también tenemos que esperar quizás hasta fin de mes para ver qué cambios nuevos hacen o mejoras y muchas cosas de más, ¿no? Y bueno amigos, esto de aquí les quería hablar con este tema de Rackium en Steam. Con este video ya está más que confirmado que vamos a tener un nuevo servidor de Steam, de Rackium en Steam. Y pues aquí como estamos viendo lo tenemos, ¿no? Aquí lo tenemos todo. ¿Qué se puede hacer aquí? Solamente nos salen los requisitos del sistema. Pues como ven es mínimo, es mínimo, 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 mínimo. Empieza a partir de un Pentium 3 de 800 MHz. Una memoria de... Ni a 300 GB o a 300 MB llega, así que con una memoria de 1 GB. Si tu PC tiene 1 GB de RAM en tu laptop, pues lo va a correr, ¿no? Lo va a correr el juego sin problemas. Y pues nada, ¿no? Este es cuestión de solamente esperar hasta el 18 de este mes para poder ya ver en todo su esplendor este nuevo... Esta nueva versión, se diría, ¿no? En este nuevo servidor de Steam, de este clásico jueguito, ¿no? Que lo tenemos desde 2005. Lo conocemos desde 2005. Y pues nada, ¿no amigos? Espero que este video haya sido ya claramente informativo. Y con esto, pues que les quede recontra claro que estamos a la espera de un nuevo ranking. Así que nada amigos, con esto me despido. Y nos vemos hasta un siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!